Antes vamos a iniciar esta actividad con el doctor Kevin Birrueta López de la sede del Hospital de Huacho para que nos hable sobre los pares craniales. Buenas tardes, soy médico reciente de primer año, Kevin Birrueta López, empezado por la Universidad Cadetaria de Heredia y a la dedicación del Hospital Regional de Huacho. El día de hoy voy a hablar sobre los pares craniales, del primero al sexto par craneal. Entonces en el contenido vamos a ver los objetivos, vamos a definir qué son los pares craniales o nervios craniales, ver las referencias anatómicas de estos pares craniales. En referencias anatómicas hago hincapié a estas porciones que estoy poniendo aquí, en los orificios de salida, cisternas, anillo de zinc y al seno cavernoso, ya que en cada diapositiva que toque los nervios craniales van a tener algunas referencias anatómicas, solo que toco estas para no redundar en cada nervio cranial en lo mismo, porque en estos segmentos varios nervios pasan, entonces por eso los estoy tocando a paso. Luego de eso voy a hablar sobre el origen, la función, el trayecto y la importancia clínica que tienen estos nervios craniales. Y para terminar la bibliografía. Entonces los objetivos van a ser definir, identificar el curso esperado de cada uno de los nervios craniales, diferenciar los nervios de otras estructuras visibles en imágenes de resonancia magnética y entender el trayecto de los nervios craniales, así como sus relaciones con diferentes partes del cerebro. Definiéndolo, se va a designar con este nombre a los nervios que se originan en órganos de los sentidos, ya sea el olfato, la visión, el oído, también el gusto. Estos nervios penetran por orificios de la base del cráneo para terminar en el encéfalo. A los nervios que se originan en el ronco encefálico formado por el metencéfalo, protuberancia y el bulbo, van a emerger del cráneo por forámenes de la base para llegar a los órganos que van a inervar, ¿no? Entonces, como definición, menciono que son nervios periféricos que se van a unir al sistema nervioso central a nivel del encéfalo. Su numeración refleja el orden rostrocaudal de unión al encéfalo y es la salida del cráneo. Ahora pasan a través de agujeros de la base del cráneo y van a diferir desde su origen en los tipos funcionales de los axones que los forman. Entonces, en resumen, los pares craniales son aquellos nervios que o nacen o terminan en el encéfalo, pero que sí o sí deben atravesar algún orificio de la base del cráneo. Vamos a ver el origen aparente. Se le estudia de dos formas, el origen aparente y el origen real. El origen aparente va a ser la región por donde los nervios ya salen o entran al sistema nervioso central. Y el origen real va a ser el núcleo que recibe los axones o que da orígenes a los axones. Este origen real voy a comentarlo como segmentos intraaxiales. Y bueno, comenzando con el origen aparente, vamos a ver que los dos primeros van a tener un origen aparente en la región del cerebro. Vemos el primer par desde el vulvo olfatorio, el segundo desde el chiasma. Y podemos ver que los siguientes nervios tienen su origen aparente en el tronco encefálico. La mayor parte de estos, como se ve en la figura, están a partir de la cara inferior del encéfalo. Entonces, vemos acá al tercer par, que es el oculomotor, que justo lo vemos saliendo de la fosa interpedoncular. Luego, el cuarto paracranial va a ser el único, por esto pongo esta imagen, va a ser el único que tiene su origen en la cara posterior del tronco encefálico, bajo los colículos inferiores, que es este. Luego va a estar el quinto, que tiene su origen aparente en la cara lateral del puente, el sexto, que es el abducems, que va a estar medial al surco vulvopontino. Y lateral a este surco vulvopontino, podemos encontrar al séptimo y al ocho. Luego va a estar el nueve, diez y once, que tienen un origen al nivel del surco retroolivar. Y en el doce vamos a ver en el surco preolivar, nivel del surco preolivar. Entonces, los nervios craneales van a difieren en los tipos funcionales de las fibras que los componen. Vamos a ver que hay nervios que son exclusivamente sensoriales. Esto es que inervan a órganos de los sentidos ubicados en la cabeza, tanto como los que menciono acá, que es el olfatorio, el óptico y el vestíbulo cocleano. Luego va a haber nervios exclusivamente motores. Pueden ser exclusivamente somáticos, en el sentido que inervan musculatura esquelética voluntaria. Entre estos tenemos al troclear, al abduce, al accesorio y al hipogloso. Y luego van a estar los somáticos y autónomos. Mencionar que los nervios craneales van a solo llevar componentes parasimpáticos. Un ejemplo de este es el tercer parcañón, el óculomotor. Y los demás van a ser mixtos. Estos pueden ser sensitivos y voluntarios, como el trigémino. Y por último vamos a tener tres nervios, el facial glosofaringio y vago, que van a tener todos los componentes. Sensitivos para la piel o mucosas. Sensoriales, porque inervan órganos de los sentidos. Motor voluntario para la musculatura esquelética. Y parasimpático para inervar la glándula y el músculo liso. Entonces, en esta ocasión, vamos a revisar los nervios del primer al sexto par, que van a estar comprendidos por estos. Estos dan inervación a territorios ubicados en la cabeza y salen desde la base del cráneo hacia la cara y van a inervar territorios propios de la cabeza. Vemos el primer par craneal, inervando la mucosa olfatoria. El segundo par craneal, en el bulbo ocular para la visión. El tercer, cuarto y sexto lo pongo juntos porque inervan la musculatura extraocular, ¿no? Hasta el tercer, cuarto y sexto. Y el quinto, ¿no? Que es el nervio más sensitivo de la cara, más importante para regiones de la piel, como para las cavidades, para regiones de la piel, como para las cavidades que reviste. Y además tiene un pequeño componente motor voluntario, ¿no? Que es para la musculatura de la mastigación, entre otras. Entonces, como mencionaba en los objetivos, estoy tocando estas referencias anatómicas, ya que cuando hable de cada nervio, voy a hablar de referencias, solo que toco estas tres específicamente porque por aquí pasan bastantes nervios. Entonces, para no redundar en lo mismo, quería tocarlos de una vez. Estos cuatro principalmente. Entonces, el primero va a ser los orificios de salida. Vamos a ver a los orificios de salida que tienen estos pares craneales, iniciando primero a nivel de la lámina cribiforme, ¿no? Acá van a entrar los axones del epitelio olfatorio. Acá ya estamos viendo el primer nervio craneal para continuar, ¿no? Con el bulbo y el tracto que luego lo voy a mencionar. Luego va a estar el canal óptico, ubicado a este nivel. Hacia medial, hacia lateral, podemos encontrar la fisura orbitaria superior. Luego vamos a encontrar al agujero redondo mayor, que está a este nivel, y el foramen oval, ¿no? El foramen oval. Y por debajo, el agujero redondo menor o el foramen espinoso, que no se le menciona. Estos orificios son importantes, ya que en el canal óptico va a pasar el segundo par craneal. Por la fisura orbitaria va a pasar el tercero, el cuarto y una parte del quinto. Así como el sexto. Entonces, es importante mencionar al seno cavernoso ya que, como mencioné, el nervio oculomotor, el troclear, el abducen y la primera división del trigémino se van a dirigir hacia anterior, van a pasar por este seno y luego van a entrar a la fisura orbitaria superior y van a pasar a la órbita respectivamente. Entonces, si hacemos un corte transversal en la base del cráneo, a este nivel, a nivel de la silla tunca, vamos a poder ver el seno cavernoso, ¿no? Entonces, en una clase que hablé sobre corteza, hablaba de las diferencias, en cómo separábamos la región supratentorial de la infratentorial. Y eso hablábamos de la tienda del cerebelo, ¿no? Que tenía un borde adherente, o un borde mayor, que era hasta este nivel, y un borde libre o menor, que rodeaba al tronco del encéfalo, ¿no? Entonces, lo que quería llegar a esto es que con la tienda del cerebelo va a llegar a esta región, que es la porción celar, y va a formar a ambos lados dos grandes alforjas llenas de sangre, que estos van a ser los senos cavernosos, que estos se van a expandir a nivel meningio entre sí, estas van a ser las dos alforjas que menciono, que son los senos cavernosos, se van a expandir entre sí y van a formar la tienda del hipófilo. Entonces, ¿qué es un seno venoso? En sí es la dura madre, que es una de las cubiertas del encéfalo, que en determinados sitios se va a desdoblar en dos ojos y va a formar lagunas venosas, que van a ser estas, ¿no? Que van a contener sangre. Ahora, si vemos este seno cavernoso en una imagen lateral, vamos a ver las relaciones que tiene con estos nervios. Vemos acá, con el número 17, este nervio, es el nervio oculomotor, atraviesa hacia inferior el nervio troclear y se va a dividir en dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior, que sería el número 8. Luego vamos a ver también al nervio troclear, ¿no? Que está yendo por aquí y termina a este nivel. Y también vemos al trigémino, ¿no? Cómo se divide en sus tres ramas. La primera división del trigémino, que va a ser el oftálmico, que también ingresa al seno cavernoso y va a tener unas ramas terminales, ¿no? Que esta van a ser la frontal, la lagrimal y la naso auxiliar. Y en la profundidad, vemos acá la carótida y vemos en la profundidad inferior a esta carótida interna, encontramos al nervio abdúceps, ¿no? Que es el paracranial 6. Entonces, esto, estas relaciones las estamos viendo de una manera lateral, ¿no? Si la vemos en un plano coronal, podemos ver ambos senos cavernosos, la carótida interna que mencioné, hacia inferior y medial, vamos a ver el nervio abdúceps, el 6. Y los demás van a estar ubicados en la pared lateral, ¿no? De arriba para abajo, vemos al nervio oculomotor, el tercero, el nervio troclear, el cuarto, y las ramas, como mencioné, del trigémino del primer par, ¿no? Que va a ser el oftálmico y también el maxilar. Entonces, en conclusión, el seno cavernoso va a ser un gran repliegue de dura madre en ambos lados del cuerpo del seno del estenoide, acá está el seno del estenoideal, que tienen sangre, ¿no? Va a tener lagunas venosas y estas van a estar traviculadas en su interior como se ve en esta imagen. Y van a presentar como contenido sangre a la carótida interna y al sexto par craneal, ¿no? Que es este de acá abajo. Los otros dos pares craneales van a estar ubicados lateralmente, en su pared lateral. Por eso no se les incluye. Y, bueno, esta es una representación, ¿no? Acá al costado ya tenemos una imagen en resonancia un corte coronal en donde podemos ver, ¿no? Igualito que en esta imagen la glándula pituitaria y algunos nervios. Acá ya podemos encontrar como mencioné, más superior al nervio oculomotor, al tercero. Más abajo de este, en esta región de izquierda no se encuentra, pero acá sí, al nervio troclear. Después también, acá no se ve tan medial como en la imagen, pero acá está el nervio abduce, ¿no? El sexto. Y más abajo de esto podemos encontrar al trigeminal, ¿no? Al segundo, al maxilar y al oftálmico, el primero. Luego de eso, voy a hablar sobre la hendidura esfenoidal. Esta hendidura esfenoidal va a estar delimitada por un ala menor del esfenoides hacia arriba y hacia adentro, que va a ser esta sota. El ala menor va a nacer de dos raíces que delimitan el agujero conducto óptico que es este, ¿no? Entonces, el ala menor va a conformar este conducto óptico y como mencioné, delimita la hendidura esfenoidal hacia arriba y hacia adentro, a este nivel. Y hacia abajo y hacia afuera va a estar delimitada por el ala mayor del esfenoides, ¿no? Entonces, la hendidura esfenoidal va a estar delimitada tanto por el ala mayor como el ala menor y va a ser un punto y va a ser un punto de ingreso y egreso para diferentes elementos a la cabina orbitaria. Aparte de este hendidura esfenoidal es importante recordar el anillo de zinc. El anillo de zinc o anillo tendinoso común también se le llama es un anillo como menciono tendinoso en donde se van a insertar músculos que van a formar la musculatura extrínseca del ojo. Acá podemos ver al recto superior, al recto inferior, al recto externo y al recto interno, medial, ¿no? Otros músculos también lo conforman. Entonces, este recubrimiento fibroso va a formar un anillo y va a recubrir ciertas porciones de la hendidura esfenoidal y también al canal óptico, ¿no? Entonces, de acuerdo a este anillo podemos describir qué nervios pasan por el anillo de zinc, ¿no? Como mencioné, recubre en su totalidad al canal óptico, entonces va a pasar el nervio óptico por aquí, por dentro del anillo de zinc, por debajo de este nervio encontramos a la arteria oftálmica en el mismo canal óptico. Luego de eso podemos encontrar al oculomotor, como mencioné, tenía divisiones, una superior y una inferior, entonces encontramos a la división superior de este nervio oculomotor y a la división inferior, ¿no? También encontramos al motor ocular externo o abducción que va a ser este, el sexto y al nasociliar, ¿no? Que es una rama del trigeminal, la primera, como mencionó acá. Entonces, también se puede dividir por afuera del anillo de zinc, arriba va a estar la fisura orbitaria superior, en donde vamos a encontrar la rama del primer par del trigémino, que va a ser el lagrimal y el frontal, ¿no? Acá está el lagrimal y el frontal, así mismo vamos a encontrar el troclaro patético, el cuarto, entonces van a estar por fuera del anillo de zinc. Y luego las fisuras orbitarias inferiores, ¿no? Que va a estar conformada por el infrarbitario, el cigomático y la arteria infrarbitaria. Entonces, después de esto ya podemos hablar un poco sobre el origen, la función, el trayecto y la importancia clínica que tienen estos nervios craneales, uno por uno. Entonces, esta tabla, este siguiente cuadro, se observa cuáles son las secuencias que se recomiendan para los diferentes nervios craneales y como se puede ver en la mayoría usan la secuencia fiesta y se llega a complementar con otras, ¿no? Como STIR, T1, T2. Estoy poniendo dos cuadros resúmenes en donde menciono el par craneal, la referencia anatómica que tenemos que basarnos para ver este nervio, los cortes que sugiere y la secuencia, ¿no? Asimismo, pongo esta tabla resumen en donde hablo de las fibras que lo componen, las estructuras que inervan y las conexiones centrales de la función que va a tener. Entonces, vamos a comenzar con el primer nervio que es el nervio olfatorio. Este, para referencia anatómica tenemos que buscar el surco olfatorio, tracto olfatorio y también la lámina cribosa que menciono hace un momento, ¿no? Estas van a ser fibras netamente sensitivas y las estructuras que veneran va a ser el epitelio olfatorio, ¿no? Las conexiones centrales es en el bulbo olfatorio y su función como mención es netamente sensitiva, va a ser la función del olfato. Entonces, como referencia anatómica mención de que se tiene que buscar la lámina cribosa. Una referencia, estas son dos tomografías, una en corte coronario y otra en sagital. Una referencia es buscar la cresta galle que la podemos ver aquí, ¿no? Aquí también en este corte sagital. Entonces, vemos que esta va a ser como el techo, va, la cresta galle al tener esta dirección longitudinal, la lámina cribosa va a tener una dirección vertical, ¿no? Que va a ser esta, que va a ser esta. Entonces, esa es una referencia y la otra, ese, igual cuando expuse la sobrecorteza, hablaba que, a veces la tarjet cuando miraba los giros o lóbulos, hablaba de, cuando vemos el cerebro en una vista inferior, hablábamos de los giros orbitarios, no sé si recuerdan que hablaba de un surco orbitario en forma de H, ¿no? Que separaba tantos giros orbitarios anteriores, posteriores, laterales y mediales. Y justo el, el giro orbitario medial se separaba del giro recto por un surco, ¿no? Que era el surco olfatorio, que aquí en esta resonancia en cortexa lo podemos ver, ¿no? Que aquí es donde te va a pasar el nervio olfatorio. Entonces, luego vamos a hablar sobre el trayecto, ¿cuál es el trayecto de este nervio olfatorio? Las células neurosensoriales del olfato van a residir a este nivel en el epitelio olfatorio a lo largo del techo de la cavidad nasal. Este epitelio es un epitelio columnar pseudoestratificado que va a tener receptores olfativos. Entonces, sus dendritas que van a estar a este nivel van a actuar como receptores sensoriales para el olfato. Y sus axones se van a extender a través de esta placa, la placa crebiforme del hueso inmodal que mencionaba hace un momento, hacia el vulvo olfatorio, ¿no? Este es el vulvo olfatorio y aquí también está el vulvo olfatorio. El vulvo olfatorio se va a encontrar en su extremo anterior de extender el olfatorio. Entonces, el vulvo va a estar estrechamente opuesto a la placa crebiforme. Ni bien pase por esta placa y ya se va a formar el vulvo. Y este vulvo se encuentra en la superficie ventral del lóbulo frontal. Este nervio, este vulvo va a discurrir por el surco olfatorio que mencionó hace un momento con el nombre de tracto olfatorio, ¿no? En esta imagen lo estamos viendo y aquí también lo estamos viendo. Acá por detrás de este estaría el surco olfatorio, ¿no? Por acá está el tracto pasando. Este tracto olfatorio está formado por acciones sensoriales secundarios. Estos van a discurrir como mencioné posteriormente por debajo y entre las circunvoluciones del recto que está aquí y el giro orbital. Luego vayan a llegar hasta esta zona y se van a trifurcar y se va a llamar trigo en olfativo. Aquí también se ve cómo se trifurca el trigo en olfativo y se trifurca en estrías, ¿no? Estrías mediales, intermedias y laterales. Entonces, aquí podemos ver estas tres imágenes son de resonancia magnética en secuencia fiesta. Estas son en axiales y estas dos son en coronales, ¿no? Mencionar que el primer y el segundo nervio son axones de neurona del sistema nervioso central, entonces van a poseer una cubierta meninja y un espacio subaracnoideo. En esta primera imagen vamos a poder apreciar acá el nervio olfatorio que está delimitado por esta flecha blanca, ¿no? Y alrededor vemos esta hiperintensidad que va a ser líquido cefalorraquídeo. Luego de eso, vemos en esta imagen, en este corte coronal, igual, vemos al nervio olfatorio y acá también vemos al nervio óptico que también está cubierto por líquido cefalorraquídeo, ¿no? Vemos esta hiperintensidad, ¿no? Y en esta otra imagen vemos ambos giros, ¿no? Que mencioné hace un momento, que son una referencia para encontrar este nervio, que es el giro recto y el giro orbitario, ¿no? Entre estos dos va a pasar este surco y por acá va a estar el nervio olfatorio que justo la flecha está señalando. Este esquema es sobre, esta es una imagen axial en donde igual estoy representándolo, pero está dibujado, ¿no? Como mencioné, paralelo a la placa de criptiforme vamos a encontrar el bulbo. Este bulbo va en dirección ya como tracto olfatorio hacia posterior y luego se divide el trígono olfatorio, ¿no? Como mencioné en la diapositiva anterior, el bulbo y los tractos van a ser extensiones del cerebro. No se les conoce como nervios, pero históricamente siempre se les ha dicho, entonces todavía se los considera así. Estos también tienen volúmenes medios, ¿no? El bulbo olfatorio tiene un volumen medio de 125 más menos 17. El tracto olfatorio va a tener una longitud de 28 a 30 milímetros y el trígono, ¿no? Que mencioné en ese momento. El artículo donde se está en las diapositivas mencionaba esto, ¿no? Que se debe recordar que para evitar confundir al nervio olfatorio con las circunvoluciones del recto en las imágenes axiales, va a ser importante recordar que el nervio olfatorio está situado profundamente en el surco olfatorio, por debajo de la circunvolución del recto. Por eso hace bastante énfasis en esa referencia anatómica. Y también las imágenes coronales van a ser más fáciles de interpretar porque los nervios se viven en sección transversal. Entonces, acá estoy poniendo dos imágenes en coronal, en T2, representadas de atrás hacia adelante, ¿no? en donde vemos a los tractos olfatorios que se van a proyectar centralmente y van a estar incrustados como mencioné en el surco olfatorio. Acá también el giro recto y el giro orbitario, ¿no? Y en esta otra imagen vemos a los bulbos olfatorios, ¿no? que están más engrosados. Hay un agrandamiento rostral de estos tractos. También quería hablar sobre la correlación clínica que tiene esto. Se menciona que las cioneuroblastomas surgen del epitelio olfatorio. Los traumatismos cráneoencefálicos también pueden causar anosmia. ¿Y por qué causan anosmia? En estos traumatismos se menciona que puede haber fracturas de la placa criliforme o forma de desayamiento. También lesiones en lóbulos temporales anteriores. Luego se menciona que las convulsiones que involucran la red olfativa van a producir ataques olcinados. Estos ataques olcinados tienen relación porque en su clínica menciona que hay alucinaciones olfativas, automatismos roglosos y alteraciones de la conciencia. Y al final habla también de los volúmenes del vulgo olfatorio, ¿no? Que disminuyeron en traumatismos cráneoencefálicos, en rinocinocitis crónica, en enfermedad de Alzheimer y en esclerosis multipeliofisofenio donde se ha encontrado que el vulgo ha disminuido en estos tipos de enfermedades, ¿no? Esta es una imagen en una resonancia magnética contrastada en corte coronal en donde se puede ver la primera enfermedad que mencioné acá, ¿no? La extensión de orogloastoma. Esta tiene una característica que tiene un realce ávido y tiene una afección en la cavidad nasal con extensión a las fosas craniales anteriores, a la fosa cranial anterior y hacia ambas órbitas, ¿no? El realce ávido que tiene este tumor es porque esta neoplasa es altamente vascular, y va a surgir típicamente del epitelio olfatorio como mencioné en la cavidad nasal superior de la placa cribiforme. Asimismo, está asociado a quistes que están presentes a lo largo de los márgenes del tumor intracranial, ¿no? Entonces, este imagen era más que todo para mencionar esto y acá mencioné la localización de la placa cribiforme ya no se encuentra, Todo está más con las características que he mencionado. Luego vamos a tocar el nervio óptico, el segundo nervio craneal. Las referencias anatómicas para este es buscar el quiasma, el espacio intraconal y el canal óptico también. Los cortes se mencionan o se sugiere que deben ser coronales y axiales y las secuencias pueden ser todas estas, ¿no? También el nervio óptico va a emitir fibras netamente sensitivas, va a inervar a la retina, va a tener conexiones centrales con los núcleos geniculados laterales, con los núcleos pretectales y la función en sí de este nervio va a ser la revisión y el reflejo pupilar. Una referencia anatómica es encontrar el canal óptico, ¿no? El conducto óptico atraviesa el hueso esfenoides delimitado lateralmente por el proceso clinoideo anterior y medialmente por el seno esfenoidal, ¿no? En esta tomografía en corte axial, en ventana ósea, podemos ver aquí que está el canal óptico hacia lateral el proceso clinoideo anterior y hacia medial el seno esfenoidal que estaba mencionando, ¿no? Entonces, por acá pasaría el nervio óptico. Entonces, este nervio óptico en su trayecto va a tener segmentos intraoculares, intraorbitarios, intracanaliculares, intracraniales o cisternales, ¿no? En este gráfico, en el gráfico axial de la órbita, voy a mostrar cuatro segmentos del nervio óptico. Acá está ahí el nervio intraocular que va a ser el segmento de la retina que va a salir del globo ocular a través de una lámina cribosa esclerótica, se denomina el agujero óptico de la esclerótica. Desde aquí los axones de las células anglonales van a salir hacia el globo, salen del globo, mejor dicho. Esta es la saluda intraarticular que es la primera o retiniana. Después de esta vamos a encontrar a la zona intraorbitaria que va a ser esta, que va a ser un segmento que está rodeada por una vaina dural que contiene el líquido cefalorraquidio y atraviesa el centro de la órbita llena de grasa, ¿no? Acá vemos todo esto de grasa y asimismo se le menciona acá en el espacio intracranial, ¿no? Acá vemos este segmento intraorbitario que está en este espacio. Luego va a estar el segmento intracranialicular que va a ser este que va a estar dentro del canal óptico, como mencioné una referencia era buscar este canal óptico. Va a estar debajo de la arteria oftálmica. En este segmento la dura madre del tercer par craneal se funciona con el periósteo de la órbita que se llama la periórbita. En esta imagen no se llega a ver pero más que todo quería enseñarla para mencionar que acá está la periórbita y cuando llega a su región intracranialicular se va a fusionar con la dura, y luego va a estar el segmento intracranial o cisternal que ya va a ser cuando ya llega una cisterna. Hablando de eso cuando hable de cada nervio yo creo que la idea va a ser que cuando pase por una cisterna van a tener el nombre de segmento cisternal igual cuando están en los núcleos hablar de segmentos intraaxial y así sucesivamente. Entonces el cuarto segmento va a ser el segmento cisternal como mencioné que va a estar aquí y lo vamos a hablar en las próximas diapositivas. Entonces como mencioné esto era un poco de lo mismo solo es la órbita en un corte axial un diagrama y una resonancia magnética en P1 podemos ver el segmento intraorbitario del nervio óptico a la esclerótica del globo vemos esta hipointensidad mientras que hacia anterior vemos la coroides la coroides va a estar pigmentada de la uvia esta se ve más hiperintensa debido a los efectos de aportamiento del T1 de la melanina no sé si se puede apreciar luego de eso lo podemos ver en un corte coronal y es un poco más que todo para representarlo acá podemos ver el nervio óptico y alrededor de este podemos ver el espacio subalango de D1 trayendo de líquido cefalorraquí así como el primer nervio craneal con este diagrama también podemos ver las referencias de los músculos recto superior inferior lateral inmediato entonces este nervio óptico como mencioné tiene estos trayectos en esta imagen en resonancia en secuestra fiesta vamos a hablar tres de los cuatro segmentos del nervio óptico como ya mencioné acá va a estar el segmento retiniano el intraorbitario el intracanalicular y acá no se llega a ver el cisternal pero en sí esta flecha menciona el infundíbulo de la glándula pituitaria al ser esto entonces en este otro en esta otra imagen justo este artículo también menciona que en esta resonancia magnética axial se fue obtenida una secuencia de eco de spin rápido ponderada en T2 y se menciona que esta proporciona una mejor descripción de las relaciones anatómicas globales que las imágenes obtenidas por las resonancias que mencionó hace un momento que son las en secuencia fiesta entonces acá vamos a ver al segmento cisternal o también segmento intracranial se lo menciono entonces vemos el segmento cisternal del nervio óptico que va a ser esta flecha blanca va a conducir al quiasma que se asemeja una letra griega X como vemos aquí en este plano y luego vemos al tracto óptico que son estas flechas blancas que se van a ir hacia atrás desde el quiasma hasta el tálamo los puntos de referencia anatómicos importantes van a incluir los cuerpos mamilares que está en la punta de esta flecha negra son estos dos y la arteria cerebral anterior que es esta flecha negra también esta cisterna va a incluir al infundíbulo a la arteria cerebral anterior que ya le he mencionado por detrás va a estar el quiasma y los cuerpos mamilares los límites de esta los límites anteriores van a ser las caras posteriores de los lóbulos frontales las caras laterales de los hongos temporales el techo va a ser el hipotálamo y el piso va a ser el diafragma celar igual este artículo menciona que los sitios de la sistema supracelar son los que mencionó hace un momento luego estas son imágenes resonancia magnética cortes axiales en estir son diferentes secuencias más que todo para mencionar lo mismo las diferentes partes la intraorbital la intracanicular y la intracisternal acá vemos el quiasma óptico y los tractos ópticos como se van hacia el tálamo en sí al hablar del nervio óptico el nervio óptico termina en el quiasma en el quiasma óptico donde los nervios se encuentran se decusan y van a formar estos tractos ópticos esta es una imagen una resonancia magnética en corte axial y estas dos son unas tractografías con unos modelos 3D del tálamo en donde acá podemos ver que como mencioné están las cuatro partes hasta el quiasma luego de formar el quiasma estos van a ser los tractos ópticos que son estos estos tractos ópticos van a viajar alrededor de los pedúnculos cerebrales después de lo cual la mayoría de estos axones van a ingresar al cuerpo geniculado lateral del tálamo este es el tálamo y ya a este nivel estarían los cuerpos geniculados laterales ahora al llegar aquí estos mismos axones del cuerpo geniculado van a formar unas radiaciones que se van a conocer como radiaciones ópticas estas radiaciones ópticas o tractos geniculocalcarinos también se les conoce se van a abrir en forma de un abanico y se extienden lateralmente rodean los los cuernos inferiores de los ventrículos laterales a este nivel se les va a llamar como asa de mella como está aquí a este nivel y van a entrar a la corteza visual del lóbulo occipital ¿no? hasta este nivel pero como menciono el nervio óptico llega hasta el quiasma una correlación clínica que se le puede dar a este nervio va a ser la ubicación de la lesión vemos que las patologías del nervio óptico a este nivel vamos a encontrar pérdida visual monocular ¿no? como se puede ver aquí una pérdida completa del mismo lado mientras que en las patologías del quiasma óptico a este nivel vamos a ver unas hemianopsias heterónimas bitemporales que en sí son las pérdidas de campos visuales temporales bilaterales por la decusación que tienen estos entonces en las lesiones del quiasma se van a perder como menciona las zonas temporales ¿no? que a este nivel van a ser estas y en el lado derecho van a ser estas ¿no? que están representadas a este nivel ¿no? justo las partes temporales y a nivel retroquiasmal se va a ver las hemianopsias homónimas ¿no? que son las pérdidas de visión del campo visual contralateral ¿qué van a ser estas? las 4, 5 y 6 ¿no? que van a ser todas estas son hemianopsias homónimas del mismo lado ¿no? en ambos campos visuales se va a ver igual luego también acá podemos ver un tumor residual que está en forma de T en esta resonancia en secuencia fiesta también que va a estar cerca al quiasma óptico ¿no? una mujer de 18 años que se le hizo una recepción de un adenoma hipofisiario entonces aquí podemos ver una fina capa de líquido cefalorraquido que es donde marca la flecha entre el tumor residual que está en forma de T y el nervio óptico izquierdo y el quiasma ¿no? este es el nervio óptico y acá está el quiasma estos hallazgos de acuerdo a la medida y cómo se estudiaron se vio la posibilidad de que sea resecable y el tumor se pudo operar luego vamos a pasar al tercer nervio craneal el nervio motor ocular común este para este nervio tenemos que tener estas referencias anatómicas la cisterna interpeduncular el anillo de zinc que ya lo he mencionado y la pared más alta del seno cavernoso que también lo he mencionado ¿no? se sugiere estos cortes y esta secuencia y este este nervio va a tener dos tipos de fibras ¿no? unas fibras motoras que van a innervar a los músculos rectos superiores inferiores rectos mediales oblicos inferiores y elevador del párpado superior así mismo van a tener conexiones centrales con el nervio oculomotor y van a tener funciones ¿no? como el movimiento del globo ocular y la elevación del párpado superior así mismo mencioné que los nervios craneales solo pueden llevar fibras parasimpáticas entonces en este tercer par estas fibras parasimpáticas van a innervar a los músculos esfínter de la pupila y ciliar a través del ganglio ciliar ahorita que mencionemos el trayecto lo voy a ejemplificar mejor pero igual quería mencionarlo ¿no? y estas conexiones centrales también va a estar con esta conexión ¿no? el núcleo accesorio del nervio oculomotor la función de esta estas fibras parasimpáticas va a ser la función de construcción pupilar y acomodación entonces igual tenemos que tener referencia el 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 chino esfinoidal superior ¿no? que va a estar esta zona como mención de el canal óptico y va a estar hacia medial hacia medial del proceso clinoideo anterior ¿no? mientras que la fisura superior orbital va a estar hacia lateral ¿no? a este nivel entonces aquí también se puede apreciar la el proceso anterior clinoideo como mencione hacia lateral estaríamos encontrando esta fisura orbital superior entonces hablando sobre su trayecto podemos ver que el nervio ocular común se va a originar en estos núcleos profundos que están visualizados de color verde ¿no? estos son dos diagramas uno sagital y otro inaxial entonces se van a ver estos núcleos profundos ¿no? al cólico superior van a estar ventrales al acueducto cerebral y estos fascículos como pueden ver van a converger en dirección posterior y van a discurrir a través del núcleo rojo que está aquí señalado y la sustancia negra ¿no? van a ir hacia anterior y la raíz de este va a emerger por la cisterna interpeduncular ¿no? caben los pedúnculos y acá en la cisterna interpeduncular este asimismo podemos ver que va a pasar entre la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior acá vemos la vacilar y acá se va a ver mucho mejor ¿no? como menciono salen por la cisterna interpeduncular y pasa esta es la arteria vacilar por encima va a estar la cerebral posterior y por debajo la cerebelosa superior va a pasar entre estas dos luego de esto se va a ingresar al seno cavernoso que va a estar a este nivel y este tercer par va a ser el nervio más superior que recorre el seno cavernoso va a pasar por esta zona y una vez en la órbita se va a dividir tanto en una porción superior que está representado aquí como una inferior las fibras parasimpáticas que mencioné las fibras parasimpáticas preganglionares van a viajar con esta rama que es la rama inferior para unirse a este ganglio que es el ganglio ciliar aquí también se puede ver ¿no? acá pasa por el seno cavernoso y ahí se va a esta región acá se ve mucho mejor la diferencia del superior e inferior entonces de acuerdo a su trayecto como mencioné podríamos mencionarlo por segmentos ¿no? el segmento intraaxial van a ser los núcleos que he mencionado y el trayecto que este tenía y luego podemos ver el segmento cisternal cuando esto ya sale a la cisterna interpeduncular ¿no? como menciona acá nace los pedúnculos cerebelosos hasta esa cisterna y se va a dirigir hacia anterior esta esta es una imagen axial en resonancia magnética en secuencia fiesta en donde muestra ¿no? al nervio que es este que está limitado por estas flechas donde va a emerger de la cisterna interpeduncular ¿no? que es esta flecha grande y también se va a encontrar medial el pedúnculo cerebeloso ¿no? son los pedúnculos acá está la cisterna y vemos como este nervio está saliendo hacia anterior ¿no? hacia el seno cavernoso lo que mencionaba acá van a ser en cortes axiales entonces si lo vemos aquí continuamos igual seguimos en un segmento cisternal pero solo que en cortes coronales ¿no? a este nivel podemos ver los dos cortes coronales solo que uno es en secuencia fiesta y otro es en T2 ¿no? en este podemos ver al nervio oculomotor pasando entre como menciona la referencia de estas arterias ¿no? acá está el vacilar acá está la cerebral posterior y la cerebelosa la cerebelosa anterior ¿no? la superior mejor dicho entonces entre estas dos va a pasar este nervio así mismo en esta imagen en T2 ¿no? podemos ver la vacilar la cerebrosa cerebral posterior y la cerebelar superior ¿no? entre estas dos pasa el nervio oculomotor el tercer luego va a estar pasando esto luego se va a ir a la porción cavernosa que es el cavernoso va a ir en una posición superior y lateral ¿no? que va a estar en esta zona no se encuentra pero a nivel derecho si se puede ver ¿no? el motor ocular como sí y luego en la porción de extracranial va a salir por el anillo de sí el anillo de sí que marcamos que era este ¿no? luego este nervio motor ocular común como mencioné tiene estas ramas ¿no? superior e inferior esta rama superior va a innervar el músculo recto superior elevador palpebral superior y esta rama inferior van a innervar el recto inferior medial y músculos óblicos inferiores también las fibras parasimpáticas como mencioné van a ir hasta el anglo ciliar de la órbita y luego pojanglionares a éste se van a llamar nervios ciliares cortos estos van a ingresar al globo ocular con el nervio óptico y llegan hasta el cuerpo ciliar y hasta el iris donde van a controlar la función de la acomodación del esfínter papilar a través del músculo ciliar entonces en lesiones o en parálisis del tercer par craneal ¿qué vamos a ver? las parálisis del par del tercer par craneal están causadas por una lesión ya sea en el núcleo del nervio en el mesencefalo o por una compresión en el trayecto de este de este par craneal ¿no? ya sea por un aneurisma o un tumor entonces ¿qué signos va a presentar? va a producir va a conducir a la caída del párpado que es una hematosis a una dilatación ya que se inhibe el tema parasimpático entonces provocando una anidriasis y la incapacidad de mover el globo ocular hacia arriba y hacia abajo ¿no? acá podemos ver como de color gris está el tercer par craneal y vemos los músculos que están nervando ¿no? entonces vemos que el cuarto y sexto van a tener una predominancia ¿no? acá está venciendo la abducción jalando el globo ocular hacia afuera ¿no? igual como no va a estar la vía parasimpática va a haber midriasis y la tosis que mencioné hace un momento ¿no? luego va a estar el cuarto par craneal es el troclearo patético las referencias anatómicas tenemos que ver el cólico inferior entrar al acueducto estos son los cortes y las secuencias que se recomiendan ¿no? el nervio troclear va a tener fibras motoras va a innervar este músculo oblicuo superior va a tener este núcleo del nervio troclear y lo que va a hacer va a ser movimientos del globo ocular ¿no? los mismos que hace el tres, cuatro y seis solo que hay diferentes direcciones este músculo oblicuo superior la dirección que hace es una rotación interna del globo ocular entonces este nervio troclear cuando lo mencioné en su origen aparente había mencionado que es el único nervio con una zona de entrada de la raíz que surge del tronco encefálico dorsal o posterior ¿no? como pueden ver aquí estos se van a originar en los núcleos trocleares que está de color celeste o turquesa y estos van a ir hacia posterior y se van a cruzar se van a cruzar en el velo medular superior saliendo por debajo del cólico inferior con un trayecto por las cisternas cuadrigeminal hacia la ambience estas van a estar rodeadas por líquidos cefalorraquí estos van a correr igual que el nervio anterior entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior y luego van a ir al seno cavernoso estas cruzan al tercer nervio craneal luego entran a la órbita por el anillo de sí y luego se van a dirigir medialmente para innervar el músculo ólico superior que mencioné esta es una imagen una resonancia en cortiaxial en T2 que representa lo que estaba comentando hace un momento la decursación en el velo medular superior va a ser a este nivel y el nervio acá como se menciona el nervio troclear va de la cisterna cuadrigeminal hacia la cisterna ambience hacia adelante un concepto clave de esta diapositiva era también mencionar que cada músculo del óblico superior va a estar innervado por un cuarto par craneal lipsilateral que es el que estoy mencionando aquí pero este par craneal va a tener un origen nuclear contralateral o sea este origen nuclear esta parte de este segmento intraxial al decusarse va a ir al otro lado igual que este entonces en el segmento cisternal de este diminuto nervio es fácilmente identificable verlo posterolateralmente al tronco del encéfalo acá vemos dos cortes uno en axial y otro en coronal este es en fiesta y este es en T2 en donde podemos ver al nervio troclear por aquí a este nivel donde va a emerger del mesencefalo posterior para cruzar por la cisterna el curso característico de este nervio troclear permite su diferenciación con la arteria cerebelosa superior que está cercana a esta que es esta entonces el mismo trayecto que estos tienen ayudan a diferenciarlo así mismo en un corte coronal podemos ver igual que el tercer par como mencioné la arteria vacilar la cerebral posterior y la cerebelosa superior que acá vemos al tercer nervio y más pequeño acá en esta región derecha al cuarto que es el troclear principalmente este es para evaluar el tercero pero también se puede ver en el cuarto y tiene la misma trayectoria como mencioné entre estas dos arterias luego va a estar la porción o enseñamiento cavernoso estos van a entrar por el techo del seno y van a cruzar por la pared lateral como mencioné estas van a estar inferior al tercer nervio el oculomotor que acá no se suele ver pero acá sí que es el nervio troclear luego al pasar por este segmento cavernoso van a pasar a otro segmento que es el extracaneal donde van a entrar a la órbita a través de esta fisura orbitaria superior junto al tercer y al sexto parcaneal pero este cuarto va a estar fuera de este anillo de zinc que mencioné acá como pueden ver acá está el cuarto nervio craneal entonces va a estar por fuera ingresan juntos pero va a estar por fuera del anillo de zinc y este al final va a proporcionar la innervación motora del músculo oblicuo superior como mencioné esta es otra lesión que es del cuarto par en las parálisis del cuarto se puede ver una lesión del nervio troclear se pueden manifestarse como diplopías en la mirada medial cuando le decimos a un paciente que mire el dedo se mire esa medial y hacia abajo este paciente no va a poder ya que la parálisis del músculo oblicuo superior da como resultado una extorsión ¿qué es una extorsión? es una rotación hacia afuera del ojo afectado y esta extorsión va a ser secundaria ya que no va a haber una oposición al músculo oblicuo inferior que va a ser este y va a vencer al final al oblicuo superior que está que está sin tono entonces al final lo que tiene el paciente es no puede ver cuando trata de ver a medial B doble y también inclina la cabeza para para compensar esta de problema clínicamente mencionan que estos pacientes acuden por dolor de cuello o por esta inclinación de la cabeza que tiene después vamos a hablar del nervio abduce en el motor ocular externo que es el sexto par como referencias tenemos que ubicar a la cisterna prepontina al canal de dorelo estos son los cortes y las secuencias que que se recomiendan y estos tienen firas componentes motoras las estructuras que inervan va a ser el músculo recto lateral y las conexiones centrales el núcleo del nervio abduce va a provocar también movimiento de globo ocular estas van también tener los mismos segmentos van a ser segmentos intraxiales este este motor ocular externo van a emerger de los núcleos anteriores del cuarto ventrículo acá se puede limitar como color morado estas fibras axiales se tiene que observar que estas descienden antes de salir por el surco vulvopontino estos son los núcleos y ven como está está descendiendo este sale por este surco vulvopontino en sentido anterior y sale hacia la cisterna prepontina a ese nivel se llamaría segmento cisterna y va a tener un trayecto posterior anterior trayecto posterior anterior y va a correr por una vaina fibrosa llamada canal de dorelo que está representada aquí a partir de este canal de dorelo se va a llamar segmento interdural y luego va a pasar al cieno cavernoso que lo encontramos acá y luego también va a volver a ingresar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior para luego irse al músculo rectolateral en estas dos imágenes tanto sagital como axial podemos ver el curso de este medio motor ocular externo como se va hacia inferior y el trayecto que tiene de posterior hacia anterior igual aquí yendo por el canal de dorelo el seno cavernoso y saliendo hacia la órbita entonces en la porción cisternal podemos ver este diagrama que lo puse en la diapositiva anterior y esta resonancia magnética en T2 en un corte sagital en donde podemos ver el tronco del encéfalo acá vemos las áreas que había mencionado y este es el trayecto que tenía para salir por el surco vulvo pontino y al final salir por esta cisterna prepontina hacia el canal de Dorel entonces acá se la puede identificar a este a este nervio también este es otra este es otro corte el anterior lo mencioné en sagital este es otro corte en donde podemos ver una resonancia magnética también en corte axial en secuencia fiesta en donde podemos ver a nivel de la unión pontomedular van a van a salir los ambios ambos nervios ¿no? abduce que van a estar acá delimitados por estas flechas donde van a atravesar esta cisterna prepontina y la parte y acá también en este corte se puede ver la parte inferior de la protuberancia y la parte superior de la médula ¿no? acá como hitos o referencias anatómicas se menciona buscar la arteria vacilar que va a ser esta y el ángulo pontocerebeloso ¿no? entonces entre estas dos podemos encontrar este nervio y luego como mencioné el tercer segmento va a ser de esta de estas cisternas pase al canal de dorelo entrando al canal de dorelo se va a llamar porción interdural interdural entonces ¿qué es este canal de dorelo? el canal de dorelo se va a localizar entre dos capas de dura madre y esta se va a extender desde el punto en que la dura madre va a ser perforada por este abducen que es a este nivel hasta que el nervio va a llegar al seno cavernoso ¿no? en su interior en el interior de esta va a estar rodeado por capas de aracnoides y por plexos venosos vacilares y va a estar próximo a la arteria cerebelosa anterior inferior y a la cueva de Meckel ¿no? que lo vamos a ver cuando estudiemos el nervio trigeminal nervio trigeminal entonces en esta imagen esta resonancia en corte axial y en secuencia fiesta vamos a ver el canal de dorelo ¿no? el canal de dorelo va a ser este que va a estar a lo largo de la cara posterior del clibus un punto de referencia importante es ver la arteria vacilar que es esta y la arteria cerebelosa anterior que va a ser esta aunque el nervio y el nervio obtusen se encuentre cerca de esta arteria y van a tener un calibre parecido las dos estructuras van a discurrir en direcciones ortogonales entonces va a ser distinguirlas va a ser fácil porque el nervio va a ir en esta dirección mientras que la arteria va a ir en esta dirección es un poco difícil confundirse ¿no? entonces llegan al canal de dorelo y van a ser un segmento como mencioné el segmento interdural ¿no? pasando este este canal de dorelo van a luego va a estar el segmento cavernoso y va a pasar por la porción medial del seno cavernoso cuando hablé del seno cavernoso mencioné que en su interior encontramos a la carotida interna sangre y a este nervio ¿no? en los diagramas que puse se miraba más medial pero aquí se puede ver ¿no? el sexto par que está a este nivel y el quinto segmento el extracranial o intraorbitario es cuando entre por la fisura orbitaria superior y va a cruzar el anillo de signo y va a inervar el músculo recto lateral acá vemos el motor ocular externo del sexto esta es otra lesión que podemos ver en el sexto par craneal una parálisis en el sexto nervio craneal como mencioné puede estar causada tanto por una lesión en el núcleo o por una compresión en el trayecto ¿no? ya sea por un neurismo o un tumor entonces esta lesión o esta parálisis va a producir la incapacidad para mover el ojo hacia afuera o sea para hacer una abducción este esquema menciona una parálisis del nervio abducen izquierdo entonces que al paciente cuando le pedimos mirar en dirección a la flecha el ojo izquierdo no consigue ¿no? hacer esta abducción así mismo en este en este diagrama menciona ¿no? al haber una parálisis de este sexto par este no inerva al músculo que tiene que inervar ¿no? que es el resto externo el resto externo va a estar sin tono entonces va no va a poder abducir ¿no? entonces los otros nervios los otros músculos que están inervados van a vencer ¿no? la función aductora haciendo que el globo ocular se vaya hacia medial y que este paciente no pueda mirar hacia afuera y para terminar luego va a estar el nervio trigémino este va a tener como referencias anatómicas el cabum de Mechel y el ganglio de Gasser esto se pueden ver como menciono acá las sugerencias en estos cortes y en estas secuencias ¿no? el trigémino va a tener fibras tanto sensitivas como motoras en las ramas sensitivas va a inervar a la cara el cuero cabelludo la córnea las cavidades nasales bucales y a la dura madre cranial mientras que a las motoras a los músculos masticadores ¿no? y al tensor del timpan las funciones que dan las ramas sensitivas es sensibilidad en general y las motoras va a ser la apertura y cierre de la boca tensión de la y la tensión de la membrana timpánica también entonces esta esta diapositiva estos dos estos dos dos diagramas en un plano sagital y en otro axial es para mencionar la primera porción la porción intraaxial en esta porción intraaxial vemos que en este gráfico que es el sagital vamos a ver que este nervio trigémino tiene cuatro núcleos el primero de superior a inferior vamos a hablar del núcleo mesencefálico que es este que está de color naranja que va a estar ubicado en el mesencefalo luego por debajo de este va a estar el núcleo motor este verdecito luego va a estar el núcleo sensorial principal que se encuentra en la protuberancia que es este azulito o celeste y luego va a estar el núcleo espinal que es este medio violeta que este se va a extender desde la protuberancia hasta la médula espinal y hasta la médula espinal cervical superior luego de eso mencionar que la raíz motora de este este quinto par va a enviar fibras únicamente a lo largo de la división del mandibular que ya luego lo vamos a ver en el recorrido estas dos imágenes son resonancias una en T2 y otra en en secuencia fiesta más que todo para mencionar la el segmento cisternal ¿no? cómo salen el nervio trigémino como es es uno de los pares más grandes de estos doce pares va a estar compuesto por una gran raíz sensorial esta gran raíz sensorial va a correr medial una raíz motora más pequeña entonces acá podemos ver que hay dos ramas ¿no? una más gruesa que va a ser la sensorial y una motora que suele ser más pequeña entonces estas raíces van a emerger de los puntos medio laterales y van a viajar anteriormente como se ve acá y como se ve acá a través de la cisterna prepontina hasta la cueva de Meckel que va a ser esta y debido a que el nervio trigémino es grande y su curso avanza directamente no tiene un trayecto con muchos movimientos solo es recto es fácil de reconocer ¿no? en las imágenes de resonancia esto esto igual es es la porción cisternal solo que quería mencionarla porque cuando hablamos del sexto par el abduce mencionamos que entraba por el canal de Dorelo ¿no? entonces puse yo este diagrama y mencioné que tenía bastante relación ¿no? con la cueva de Meckel entonces acá vemos al nervio abduce entrando al canal de Dorelo y pasando medialmente por esta cueva ¿no? cueva de Meckel y en esta otra imagen vemos al trigémino entrándonos a la cueva de Meckel y en sí ¿qué es esta cueva de Meckel? va a ser un divertículo dural revestido de aracnoides que sale de la cara lateral de la cisterna prepontina esta va a tener líquidos de falorraquido en su interior por eso se ve esta hiperintensidad y adentro de esta van a estar los fascículos del trigémino ¿no? ya que se va a formar el ganglio de gas este es otro corte en resonancia magnética en T2 también un corte sagital en donde se ve lo mismo ¿no? vemos el trigémino entrando esta caverna de Meckel esta cueva de Meckel la cueva de Meckel cuando ingresa a esta cueva se va a llamar ya va a tener una porción o segmento interdural así como cuando el nervio anterior entraba al canal de Dorelo entonces en esta cueva de Meckel el nervio va a formar una red en forma de malla que solo se puede visualizar con imágenes de alta resolución como se puede ver aquí ¿no? esto es una resonancia magnética en coronal en secuencia fiesta ¿no? que se puede ver este está a nivel de la cueva de Meckel entonces acá podemos ver una red compleja de ramas en el nervio trigémino ¿no? que son estas flechas que están marcando y estas se van a fusionar en su parte anterior y van a formar el ganglio de gas que se va a hacer va a estar representado aquí ¿no? y acá también en esta imagen se puede se puede mostrar el cuerno temporal del ventrículo lateral ¿no? que es la punta de la flecha a lo largo de esta cara anterior de la cavidad el nervio trigémino como mencioné va a formar el ganglio trigeminal o el ganglio de gas antes de dividirse en tres ramas la rama ostálmica la maxilar y la mandibular ¿no? la ostálmica y la maxilar se van a mover medialmente hacia el síndrome cavernoso y salen del cráneo la ostálmica sale por la fisura orbital superior y la maxilar va a salir por el agujero redondo mayor mientras que la mandibular sale por el cráneo hacia abajo a través del foramen oval entonces el nervio trigémino como mencioné va a tener estas divisiones entonces en la región extracranial mejor dicho va a salir por la porción cavernosa y se van a ver acá el nervio oftálmico y el nervio maxilar que va a estar el uno y el dos mientras que el tercero va a salir por otro agujero que lo voy a mencionar en un momento el primero el oftálmico va a causar este seno cavernoso y entra a la fisura orbitaria superior ya siendo un segmento extracranial esta porción oftálmica va a botar tres ramas las las nasociliares frontales y lagrimal acá podemos ver dos la lagrimal la frontal y la nasociliar que va a estar adentro del anillo de zinc las inervaciones que van a tener van a ser inervaciones sensoriales del cuero cabelludo de la frente de la nariz y de globo ocular así como la segunda rama que es la maxilar esta también va a cruzar el seno cavernoso que la mencionó aquí está a este nivel y va a salir a través del agujero redondo este nervio maxilar también va a botar dos ramas el nervio infrorbitario y el sibomático este nervio infrorbitario va a ir por el piso de la órbita y en sí va a provocar va a inervar mejor dicho sensorialmente a las mejillas y a los dientes superiores y luego en esta otra imagen podemos ver al tercero que su salida va a ser por el foramen oval izquierdo acá podemos ver el nervio mandibular que es el tercero que está saliendo por este por este círculo que está demarcado que es el foramen oval ¿no? y en este gráfico en coronal va a mostrar cómo sale del cráneo ¿no? a través del foramen oval sin entrar al seno cavernoso se va a formar un tronco principal ¿no? este tronco principal va a tener una pequeña división anterior que va a ser esta que va a emitir al macetero a las dos ramas temporales profundas y el nervio terigoideo lateral motor y luego va a tener una gran división posterior que va a ser esta ¿no? esta división posterior a sí mismo va a tener ramas terminales ¿no? va a tener una rama anterior que se va a conocer como el nervio lingual esto se menciona aquí como el nervio lingual que da la la sensitividad a los dos tercios anteriores de la lengua y al piso de la boca ¿no? como menciona acá en el texto va a comenzar a un centímetro por debajo del cráneo y luego va a estar esta otra rama que es la rama posterior que se reconoce como el nervio alveolar inferior que va a dar otra rama que es esta que es el nervio miloyoideo ¿no? que le da el motor al vientre anterior de los músculos digástricos y a los miloyoideos ¿no? acá puedo ver a los músculos miloyoideos y acá los digástricos ¿no? entonces este nervio llega a inarvarse en estas zonas luego de eso de acuerdo a la segmentación que he mencionado se puede ver lesiones en el nervio trigémino ¿no? estas son las las zonas o los límites que estos inervan ¿no? la división nostálmica la maxilar y la mandibular ¿no? acá también está representado en lesiones en este nervio trigémino por ejemplo en las infecciones de las raíces sensitivas del nervio por herpes zóster van a producir dolor y erupción vesicular y estas van a estar localizadas de acuerdo al dermatoma que este inerve ¿no? entonces de acuerdo a eso podemos ver qué ramas se está comprometiendo si es a todo el trigémino una rama oftálmica maxilar o mandibular ¿no? en ese aspecto nos ayuda ver este trayecto eso sería todo ya hablé de los seis pares craneales esta es mi bibliografía y muchas gracias muy bien muy bien Kevin ha sido muy bonita tu revisión bien didáctica y con bonitas imágenes doctora vamos a necesitar los comentarios muchas gracias sí doctor buenas tardes con todos los colegas bueno ha sido una exposición bastante completa y con la correlación clínica correspondiente que nos habla de la importancia de la funcionalidad de cada nervio craneal y su correlación con imágenes ¿no? me parece que ha sido una explicación bastante detallada que es necesario revisar una vez más ¿no? también siempre de manera repetitiva para encontrar la imagen bien en este caso como hemos podido apreciar lo que el colega acá nos ha comentado también es que la hemos podido ver que la resonancia magnética entonces es el método de elección para poder evaluar los diferentes nervios craneales ¿no? estos nervios tienen un desarrollo cada uno diferente con alto grado de especialización ¿no? hemos visto que hay 12 pares de nervios craneales cada uno tiene un número respectivo y se evalúan con la resonancia magnética convencional bueno pueden observarse en mejor detalle los nervios craneales que son más grandes como los que hemos visto por ejemplo el nervio óptico el nervio trigémino por ejemplo entre los más grandes ¿no? entonces aquí viene la necesidad de revisar cortes muy finos y reconstrucciones también multiplanares para poder este visualizar bien ¿no? todas las diferentes este los diferentes tipos de nervios craneales como hemos visto algunos son muy finos muy delgados ¿no? este que tienen diferente trayecto y se pueden visualizar en los diferentes cortes por ejemplo como hemos podido apreciar también en en la secuencia fiesta ¿no? es uno de los en la secuencia que tiene que estar presente en la evaluación por resonancia magnética para poder estudiar adecuadamente estos estos nervios craneales ahora eso es por un lado por otro lado son cortes finos tienen que ser cortes milimétricos ¿no? preferencia mínimamente pues que sea de dos milímetros milímetros incluso es así milímetros lo que se estila últimamente ¿no? para poder tener el trayecto de todos estos nervios ahora dependiendo de toda la de todo lo que por ejemplo la clínica para nosotros es muy importante también que el que el médico nos refiera a los datos clínicos ¿no? no solamente evaluar nervios craneales no solamente eso sino como ya ha mencionado el colega ha hecho una correlación con la clínica que nosotros también lo tenemos que tener muy en cuenta y eso va incluso desde el momento de la adquisición de las imágenes ¿no? en la máquina ¿por qué? porque tenemos que orientar no solamente que el tecnólogo haga la secuencia sino que tenemos que realizar los cortes respectivos para poder ver todo el trayecto o la mayor parte del trayecto de los nervios craneales por ejemplo el nervio óptico ¿no? tiene unas secuencias especiales o unos cortes especiales que tiene que seguir el trayecto del nervio óptico como ustedes han podido ver el doctor ha comentado de los cuatro segmentos que tienen nervio óptico pero desde el punto de vista de imagen nosotros podemos observar tres ¿no? que son básicamente la porción o el segmento intraconal el segmento intracranicular y el segmento intracraniano cisternal y para ello se tienen que realizar en los cortes finos que ya entraría ya para el estudio de órbitas entra en la secuencia fiesta para evaluar los nervios ópticos en cortes coronales finos en cortes agitales oblicuos finos que siguen el trayecto de los nervios o en este caso del nervio óptico ¿no? entonces yo no puedo evaluar el nervio óptico solamente con los cortes coronales finos en la secuencia fiesta o en la secuencia estir lo menciono porque hay colegas clínicos que dicen estudio cerebro y además órbita de nervios ópticos ¿no? nada más dice entonces no es así pueden hacerle un estudio protocolo de cerebro y unos cortes adicionales para ver nervios ópticos un poco en realidad es eso con cortes coronales en la verdadera forma de evaluar patología por imagen en cuanto a nervios ópticos tiene que ser con órbitas porque ya es un protocolo que ya tiene cortes específicos y la clave está o el objetivo está en evaluar adecuadamente los nervios ópticos entonces nosotros necesitamos tener eso en consideración no puedo yo decir nervios ópticos normales con un estudio de cerebro no puedo decir eso porque son cortes que son propios del protocolo de cerebro ¿no? son propios protocolos de cerebro y que no tienen no incluyen cortes finos de la de los de los nervios ópticos en este caso ¿no? entonces los cortes coronales adicionales que se puedan agregar para ver nervios ópticos es una un 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 añadido nada más no no me va a dar no me va a decir no me va a descartar patología de los nervios ópticos yo lo digo porque el caso que ustedes han visto por ejemplo neuritis óptica enfermedad desinilinizante de los nervios ópticos ¿no? entonces no puedo evaluar así ¿ya? esto que sirva para para tenerlo muy en cuenta por favor porque de repente alguno de sus colegas clínicos le va a pedir a este doctor ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo evaluar? ¿no? ¿qué me sugiere? ah unos cortes nada más adicionales no 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 es la forma correcta no no estamos dando un este una evaluación fiel de la de de los nervios ópticos en este caso que les estoy mencionando ¿no? entonces para nosotros es muy importante repasar la anatomía como lo mencionó el doctor para ver cómo es la apariencia normal también de los diferentes segmentos de los nervios craneales con haciendo hincapié lógicamente o reforzando más todos los detalles radiológicos y anatómicos ¿no? de los diferentes segmentos y las estructuras anatómicas también que que están adyacentes ¿no? como los vasos sanguíneos ya ustedes han podido apreciar en el caso de por ejemplo del tercer nervio craneal hemos visto esos cortes coronales muy bonitos que ha mostrado el doctor ¿no? entonces solamente para para mencionarles que en este caso por ejemplo lo que podemos ver este en cuanto al primer nervio craneal el nervio olfatorio ¿no? este vemos como tiene una es un el único prácticamente es el único nervio es el único nervio sensorial que no está conectado o que no tiene una conexión precortical con el tálamo ¿no? es un es un nervio aferente visceral ¿no? entonces se origina como hemos visto en la parte superior de la cavidad nasal está cubriendo el tabique y la superficie lateral también de esta cavidad nasal entonces las neuronas olfactores bipolares son las que van a conectar el epitelio olfatorio con los bulbos olfatorios entonces eso es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta también el segundo nervio o el nervio óptico como ya les he referido un poco más sobre el mismo ¿no? es necesario considerar que es un nervio aferente tipo somático encargado como ustedes conocen de la visión y el reflejo pupilar para la luz ¿no? entonces no se considera tampoco un nervio craneal que sea verdadero sino más bien una extensión del cerebro o sea una extensión de los aces del cerebro ¿no? y los diferentes segmentos que ya se ha mencionado que ya el doctor los ha mencionado que están muy bien detallados ¿no? y ya les menciono otra vez que las secuencias tienen que ser tridimensionales secuencias de uno de dos fler y la secuencia estir para evaluación ¿no? el tercer nervio craneal como es el motor ocular común que hemos visto que también está dividiéndose en cuatro segmentos ¿no? que es básicamente un segmento intraaxial un segmento cisternal que va a emerger a partir de los pedúnculos cerebelosos hacia la cisterna interpeduncular ¿no? y también se va a relacionar con la arteria cerebral posterior como hemos visto esas imágenes coronales y también con la arteria cerebelosa superior en la cisterna prepóntica entonces es como una pinza que se forma allí ¿no? también tiene otro segmento que es el cavernoso donde ingresa al seno cavernoso ¿no? otro segmento que es extracranial que se encuentra entre perdón entra a la órbita a través de una fisura que es la fisura orbitaria superior ¿no? ya hemos visto también en el estudio de la base de cráneo las diferentes fisuras cómo se relacionan con los diferentes trayectos de los pares craneales ¿no? el otro es el cuarto nervio craneal o patético también otro clare este es un nervio básicamente motor motor puro ¿no? va a tener acción sobre el músculo oblico superior también tiene diferentes porciones intraaxial tiene una porción cisternal una porción cavernosa donde entra el seno cavernoso como hemos visto y va a transcurrir por la pared lateral de este seno cavernoso ¿no? y se va a ubicar en un sentido inferior al tercer nervio craneal ¿no? y superior a la a la primera rama del trigémino ¿no? entonces hemos visto muy bien el doctor justamente mencionaba que el tercer par craneal es el que tiene una localización más más superior a nivel del seno cavernoso también hemos visto bueno podemos ver que el cuarto nervio tiene un segmento extracranial ¿no? que llega a la fisura orbitaria superior y pasa por el cima del anillo de zinc ¿no? entonces ahí ya tiene ejerce su acción sobre el músculo óblico superior ¿no? entonces son los segmentos que tienen los diferentes pares craneales y también el trigémino que si es mixto ¿no? tiene un componente sensitivo y tiene un componente motor ¿no? y sus segmentos muy conocidos un segmento intraxial ¿no? tiene un segmento cisternal que es el que siempre lo podemos ver muy bien ¿no? y un segmento ya a nivel interdural el cabum de Meckel que se está como ya mencionó también colega está formado por justamente una capa de la dura madre ¿no? y de manera interna está revestida por las aratnoides ¿no? entonces aquí se va a formar la estructura denominada el ganglio de Gasser ¿no? que es la rama sensitiva va a formar una estructura que es el ganglio de Gasser y se da origen a tres ramas ¿no? entonces acá tenemos por ejemplo las ramas que provienen del ganglio de Gasser van a ser enumeradas ¿no? como la primera rama del nervio trigémino o del quinto nervio es el nervio oxálmico ¿no? hemos visto hemos visto como ya han visto incluso en el diagrama en la imagen que cruza este nervio cruza el seno cavernoso inferior y lateral justamente al cuarto nervio craneal ¿no? hemos visto esa relación entre el quinto el cuarto y el tercer nervio craneal ahora tenemos la segunda rama trigémino que es el nervio maxilar que también tiene su acción movinerva las mejillas también ¿no? y los dientes dientes a nivel superior y va a cruzar el nervio cavernoso tenemos a la tercera rama del nervio trigémino que es el nervio mandibular ¿no? entonces el nervio mandibular va a abandonar el cabum de Meckel a través del foramen ovario ¿no? y entonces va a tener de la se va a originar a partir de ello ya ramas motoras dos ramas motores y también ramas sensitivas entonces miren ustedes cómo las diferentes ramas y de acuerdo también a la naturaleza de cada nervio si es puramente sensitivo solamente sensitivo si es motor motor puro si es sensitivo motor como el caso del nervio trigéneo ¿no? tenemos el sexto nervio craneal el adducens o el motor ocular externo este es un nervio que es puramente motor ¿no? y va a inervar al músculo recto lateral y también tiene diferentes segmentos el segmento intraxial el segmento cisternal también el segmento cisternal por ejemplo hemos visto que en los gráficos que va a emerger más o menos la porción diríamos ventral de la unión vulgo pontina vas a cruzar la cisterna prepóntica y luego y luego alcanza la porción posterior del clibus esa es la porción cisternal de la tucens del motor ocular externo y también tiene otro ser medio que es a nivel de la base de cráneo donde penetra en el canal de dorel está rodeado por dos capas ya de dura madre y también por un plexo venoso entonces va a seguir un trayecto que está a lo largo del clibus y luego va a ingresar al seno cavernoso por más por encima ya del cabón de meca entonces son reparos anatómicos que es necesario repasar una y otra vez y por último este nervio adducens tiene otro segmento que es el extracranial entra a la órbita a través de la fisura urbitaria superior ya cruza el anillo de sí y llega justamente al cansar al músculo recto lateral entonces estos son hasta donde ha avanzado aquí el doctor lo ha hecho muy bonito creo que es bueno que repasemos todas esas ponencias todas esas exposiciones con buenos gráficos y su correlación con la clínica que nos va a ayudar mucho no solamente para el diagnóstico para informar sino incluso para la guía del examen durante durante o sea durante la planificación diríamos del examen entonces nosotros necesitamos repasar ahora ya está pendiente luego porque el tema es muy grande que se trate acerca del séptimo nervio octavo noveno décimo décimo y esa familiarización que necesitamos para para reconocerlos entonces aquí la sugerencia es por favor que repasen los atlas así como el doctor ha mostrado los gráficos muy bonitos en anatomía convencional y lo que es la resonancia magnética porque allí es donde ustedes lo van a poder visualizar con los cortes apropiados yo sé que lo pueden visualizar haciendo este viendo imágenes en internet hay muchas y lo pueden ver hay artículos también entonces allí hay evaluaciones por con resonancia de resonador perdón de tres teslas que es mucho mejor para evaluar estos estos nervios craneales sus trayectos sus relaciones los vasos que están siguiendo allí hay alguna presencia de asas vascular les llamamos cuando por ejemplo están haciendo contacto diríamos con el nervio trigémino viene paciente por neuralgia trigémino y resulta que no hay ningún proceso expansivo sino que en ese nivel cruza un asa vascular le llamamos en general asa vascular pero puede ser por ejemplo el trayecto de la arteria cerebelosa superior que esté pasando por allí que tiene un trayecto que justamente está cercano etcétera o sea tenemos que ver ahí pero ahí ese contacto un asa vascular que está contactando está irritando la vaina nerviosa justamente y está ocasionando este problema entonces para eso se necesita estar viendo bien la clínica no confundir los diferentes partes craneales que este es tercero y cuando es quinto nervio entonces poco a poco tenemos que ir familiarizándonos con los diferentes nervios craneales de la manera como también les he mencionado y repasando la anatomía en la macro y la anatomía en resonancia magnética para el caso específico también de los nervios craneales bueno es todo lo que les puedo mencionar gracias Silvia excelente alguna pregunta algún comentario Luis sí buenas tardes hola Luis cómo estás doctor me escucho sí te escuchamos perfectamente qué te pareció la charla algún comentario un tema con la el audio bueno básicamente todo claro doctor estaba revisando justo el caso que se envía pero sí bueno felicitar al colega y por ahora no tengo nada ya gracias gracias algún otro comentario una otra pregunta R1 Marilyn Carla Melissa doctor buenas tardes disculpe estoy escuchando en la clase pero estoy aquí en emergencia con pacientes vaya y Ana dónde está Ana está en a mí está en F1 doctor tenía una portátil me dijo muy bien ha estado muy bonita la presentación bien bien didáctica gracias pasaremos a los casos Silvia